Hola, hola, otra vez. Es el 3 de octubre y la verdad es que no tengo ninguna razón para hacer este video. No estoy en Argentina. Estoy otra vez en los Estados Unidos. No en mi hogar, pero en Texas. Si no, Texas. Texas, Texas. Culiado, Texas. Bueno, estoy acá para estudiar. En la escuela estoy asistiendo a la Universidad de Baylor. Ahora estoy estudiando español, pero he dejado mi concentración en la lengua alemana. Entonces, el semestre próximo no voy a tomar clases de alemán. La verdad es que no estoy triste, pero actualmente no. No voy a extrañarla, creo. La verdad es que yo no disfruto la lengua como en el pasado. No sé por qué tal vez mis experiencias en la Argentina han cambiado mi mente. Mi punto de vista, yo no sé, pero todo es diferente. Es como en el pasado, yo estudié, yo estudiaba alemán porque me gustaba alemán. Pero ahora estoy buscando para un trabajo, mi futuro. Y entonces, la lengua alemán no hay nada, no hay nada al respecto del trabajo. Por eso no voy a estudiarlo. Pero con eso también he aumentado la concentración en la lengua rusa. que sin duda es una lengua muy crítica, y también es una lengua que me gusta mucho. Solamente he estudiado como dos meses ahora, pero tengo planes de continuarla a la fluidez, sin duda. Bueno, entonces, ¿qué más? No, no, la verdad es que solamente yo quiero hacer este video porque me extraño mucho la lengua español. Hablándola, escuchándola, mandulándola. Pero, no sé, este video probablemente es muy, muy, pero muy aburrido para los demás. Pero para mí es, es como... Hablar español. Pero, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bueno, entonces... Es obvio que... Yo no tenga nada más para decir. Pero... Bueno, entonces voy a dejar con eso. So... ¡Chao, balula!